Gracias compañeros, así es, los saludamos otra vez desde aquí de Buenos Aires, en este caso la zona de Puerto Madero y este que será el punto de partida de lo que será el relevo de la antorcha olímpica que acaba de llegar a Buenos Aires el día de ayer, el día jueves, hoy viernes serán un total de 80 relevistas las que lo llevarán por las calles de Buenos Aires, un recorrido de poco más de 15 kilómetros y los últimos detalles de esta preparación en lo que será, bueno, vemos aquí la explanada por donde teóricamente, y hasta el último momento no lo usaremos, no lo confirmarán, bajará Diego Armando Maradona por esta alfombra roja y tomará contacto con el Cowboy que precisamente llevará a todos los relevistas por las calles de Buenos Aires, ese es el micro que estamos viendo ahora que precisamente transportará a los medios de prensa, Televisión Azteca tiene reservado ahí un lugar para transmitir en directo y en forma exclusiva para todo México lo que serán las instancias de este relevo, de esta antorcha olímpica que fue encendida por allí, por el 27 de marzo en Grecia y que recorrerá un total de 137.000 kilómetros esta antorcha, claro, diseñada por la gente de Lenovo que mide apenas 72 centímetros y pesa poco menos de un kilogramo, 985 gramos exactamente y lo que será el escenario del comienzo y del final de precisamente esta ceremonia que engalana al olimpismo mundial y que tendrá como sede aquí la ciudad de Buenos Aires vamos a tomar contacto nuevamente porque tendremos la posibilidad de charlar en exclusiva con el representante de México para este relevo que es ni más ni menos que el marchista Horacio Nava que es originario de Chihuahua y que será el relevo número 63 que precisamente pertenecerá a este grupo importante de atletas que llevarán la antorcha olímpica el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires poca gente, muy restringido por medidas de seguridad el ingreso al público en general, a los medios de prensa tenemos la posibilidad de estar en exclusiva viendo los preparativos de la alfombra roja y lo que será el primer relevo Diego Armando Maradona, un deportista fundamental y importantísimo aquí en el deporte argentino y nosotros volvemos a México mostrándoles lo que es la previa de esta celebración enciende tu pasión olímpica, encende tu pasión olímpica con más tono argentino es el eslogan de la gente de la organización del Comité Olímpico Argentino volvemos con ustedes a México compañeros gracias 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 Gracias.